En este caso, en el caso 25 de ejercicio, la idea es tratar de definir cuál es el tipo de cónica que dice la ecuación Tratando un poco de peinar la ecuación y demás, y tratando de ver si hay que hacer traslaciones, rotaciones y otras técnicas Entonces, como primera cuestión, acá nosotros vamos a aplicar varias cosas Pero les diría, tengan a mano siempre la fórmula genérica para todos estos casos Que en este caso va a ser como lo venimos definiendo desde el principio Es decir, vamos a tener alfas, betas y gamas multiplicados cada uno por la ecuación original La voy a copiar acá, la vamos a tener siempre presente Tenemos alfa por x al cuadrado, más beta por xy, más gamma por y al cuadrado, más lambda por x, más mu por y, más b igual a c Entonces, todas van a repetir este patrón Lo vamos a tener en cuenta en cada uno de los casos Fíjense por ejemplo acá Nosotros tenemos, en esta ecuación, si nosotros la observamos en base a esto Tenemos que alfa, que gamma, que lambda y que mu van a ser todos ceros ¿Por qué? Porque no aparecen en la ecuación original No están ahí Pero sí tenemos otros que sí están Por ejemplo, beta de la rotación Es el xy acá, tenemos que vale 1 Y el parámetro independiente que vale menos 1 Entonces, esto, la conclusión que tenemos es que nace de una rotación O sea, nace de una rotación y hay que ver cuál es esa rotación en cuestión Entonces, aplicamos la fórmula que hemos dicho al principio Nosotros tenemos la tangente de dos veces el ángulo En este caso, esto nos va a quedar beta sobre gamma menos alfa menos gamma Pero, ¿qué pasa acá? Si vamos directo a esta ecuación, estamos dividiendo un número que sí conocemos Por dos que están dividiendo por cero Lo cual tendría demasiado sentido Entonces, como esto no se puede usar Esto se usa en general cuando esta ecuación está definida Lo que vamos a hacer es tomar que el ángulo va a ser pi sobre 4 Y ver cómo se desarrolla la ecuación en base a eso Entonces, vamos a tener Recuerden que para aplicar una matriz de rotación Vamos a tener la matriz A Que es coseno, menos seno, seno, coseno Que ahora vamos a escribir Multiplicada por ese vector xy Y que eso nos va a dar las variables primadas xy, x' y' de la ecuación original Son estas Así que no aparecen ahora, pero que tácitamente están ahí Si es que vamos a armar el ejercicio de esta manera Entonces, A nos va a quedar coseno de pi sobre 4 B nos va a quedar menos seno de pi sobre 4 Y así, ¿no? Esto es, ya les digo, lo mismo que habíamos hecho antes de decirlo Entonces, cuando hacemos A por x Multiplicamos esto Por xy Y haciendo la cuenta Vamos a ver cuántos son los valores en cada caso Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 Seno es menos raíz de 2 sobre 2 Raíz de 2 sobre 2 Y después tenemos raíz de 2 sobre 2 Si hacen la cuenta A la ecuación a la que van a llegar Es la siguiente ¿Sí? Vamos a tener Raíz de 2 sobre 2 x Menos raíz de 2 sobre 2 en y Y acá vamos a tener Raíz de 2 sobre 2 en x Más raíz de 2 sobre 2 en y ¿Sí? Y ahora la idea Como ya tenemos ¿Cuál es x'? Y ya tenemos ¿Cuál es y'? Reemplazamos directamente acá ¿Sí? Entonces vamos a tener Raíz de 2 sobre 2 en x Menos raíz de 2 sobre 2 en y Todo esto multiplicado por Raíz de 2 sobre 2 en x Más raíz de 2 sobre 2 en y Menos 1 igual a 0 Todo lo que sigue a partir de acá Es lo que venimos viendo Este ahora es más Es decir, la transformación ya está hecha Lo que hay que hacer ahora es Hacer las distributivas y acomodar la ecuación Que eso puede ser un poquito cuentoso ¿Está? Pero vamos a hacerlo Porque son cuentas En definitiva sencillas Esto es una Si ustedes se fijan Lo que nos va a quedar es una diferencia de cuadrados ¿Sí? Entonces vamos a Vamos a tener Multiplicar cada uno por su conjugado O sea, vamos a tener Este término al cuadrado Menos este término al cuadrado Entonces este término al cuadrado Nos va a quedar Un medio ¿Sí? De x al cuadrado Menos Y al cuadrado Sobre 2 Menos 1 Igual a 0 Lo cual acá sacamos que esto nos va a quedar Una hipérbola Va a quedar X al cuadrado Sobre 2 Menos y al cuadrado Sobre 2 Igual a 1 Esto es una hipérbola ¿Sí? Tiene las formas Que vimos a continuación Vamos a ver ahora Con otro caso especial En este caso Este es un caso Un poquito más complejo Pero que tiene Los parámetros Bien definidos Fíjense Tenemos alfa Sobre alfa Alfa menos gama Por el hecho de que Como ambas son iguales Estaríamos dividiendo por 0 Y es un caso donde no está definida Esa rotación No quiere decir Que podemos cruzar otro sendero En general La solución que se aplica En estos casos Es tomar Tomar Que el ángulo de rotación Va a ser Pi Sobre 4 ¿Ok? Entonces En este caso La idea es la misma ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo Que en el caso anterior Ahora vamos La matriz de rotación ¿Sí? Donde nosotros Fíjense La matriz transformada De X Va a quedar A Que es la matriz de rotación Por X y Esto es igual a X' y' ¿Sí? Entonces A en este caso Es la matriz Donde nosotros vamos a tener Coseno De pi sobre 4 Menos seno De pi sobre 4 Seno De pi sobre 4 Con seno De pi sobre 4 ¿Ok? Si esto lo multiplicamos Por X y A lo que vamos a llegar Es a Raíz de 2 Sobre 2 X Menos raíz de 2 Sobre 2 Y Y después Raíz de 2 Sobre 2 X Más raíz de 2 Sobre 2 Y Recuerden ustedes Que esto ¿Sí? Esto Es X' Y luego Esto Es Y' ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno La idea ahora es Esta es la parte más larga Del ejercicio Que vamos a tratar de evitarlo un poco O poner un poco el resultado Por lo siguiente Nosotros vamos a reemplazar Cada una de estas variables Es decir Si esto es X' Y esto es Y' Vamos a reemplazarla En cada una de estas variables acá Y acomodar la cuenta Entonces acá Ya les digo Como hicimos en los anteriores Hay que hacer distributiva Además que Es bastante operativo Y largo Si ustedes hacen ese primer paso Y peinan todo el resultado Van a llegar A este resultado Menos 4 X al cuadrado Más 6 Y al cuadrado Más raíz de 2 Por X Más 1 Igual a 0 Que ya es un poquito Bastante más cómodo De lo que veníamos trabajando Hasta el principio Porque ya nos queda Un poquito más Más tranquilo Si Entonces Para caracterizar esto Nosotros por ejemplo Abuelo de pájaro Que nos damos cuenta Esto por ejemplo Es una hipérbola Si Por el hecho de que Nosotros tenemos Tanto el signo De Y cuadrado Y de X al cuadrado Están cambiados Ok Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Tratar de Trabajar esto Y llevarlo a la forma De la hipérbola común Asociemos Por ejemplo Los X Si Entonces en este caso Esto nos va a quedar Hacemos la cuenta acá al lado Esto nos va a quedar Menos 4X al cuadrado Más raíz de 2X Si O esto lo podemos pensar Como menos 1 Por afuera Por 4X al cuadrado Más raíz de 2 por X Si Y pensar esto como A al cuadrado Más 2AB Esto nos va a quedar A al cuadrado es 4X al cuadrado O sea que A nos va a quedar 2X Y después tenemos 2AB Esto nos va a quedar Raíz de 2 por X O sea que esto nos va a quedar 2 por 2X Esto nos va a quedar Raíz de 2X X con X Por 1 por B Acá Me confundí Entonces X con X se nos va Y B Nos va a quedar Raíz de 2 Sobre 4 por ejemplo Entonces B cuadrado En este caso Nos va a quedar 2 16avos 2 16avos Lo cual nos va a quedar 1 octavo Entonces esta ecuación Nos va a quedar Menos 1 Por En este caso Vamos a tener A En este caso Vamos a tener A más B O sea esto nos va a quedar 2X Más Menos el B cuadrado Que en este caso Es un octavo Entonces ahora Va a quedar De esta manera Entonces fíjense Esto nos va a quedar Podríamos También tratar De sacar el 2 Como factor común Y esto nos va a quedar Menos 1 Por 2 al cuadrado En este caso Nos quedaría con 4 Y en este caso Tendríamos 1X Más Raíz de 2 Sobre 8 Al cuadrado Menos 1 octavo Entonces esto nos va a quedar Este menos obviamente Afecta a todo Entonces esto nos va a quedar Menos 4 Por X Más raíz de 2 Sobre 8 Todo esto al cuadrado Más 1 octavo Bien Y ahora vamos a organizar Un poco La cuenta Entonces la hipérbola Acomodada Va a quedar De esta manera Con su centro Y demás Acá Esto sería X Más raíz de 2 Sobre 8 Todo al cuadrado Y esto sería La forma Final En este caso En el caso de Va a ser similar A lo que vimos Al principio Fíjense Acá Identificamos Acá parámetro En este caso Nos va a quedar Alfa que es 2 Beta que es raíz de 3 Gamma Que es 1 Lambda que es 2 Mu que es 0 Y B Que es 1 Entonces Este si es un caso Donde nosotros Podríamos usar O aplicar La fórmula de tangente Para resolver Los ángulos En definitiva Entonces Vamos a ver De este caso Esto nos va a quedar Tangente De 2 veces El ángulo de rotación Va a quedar Beta sobre Alfa menos gamma Esto es raíz de 3 Sobre 2 Menos 1 Esto es 1 Entonces 2 veces el ángulo Es arco tangente De raíz de 3 Lo cual En este caso Fíjense Esto nos va a quedar Arco tangente De raíz de 3 Que queda 60 En radianes Es pi Sobre 3 Con lo cual El ángulo Nos va a quedar Pi Sobre 6 Y acá Recuerden ustedes Que armamos La matriz de rotación O sea La matriz de rotación Que nos va a quedar Coseno de pi Sobre 6 Menos seno De pi Sobre 6 Iden para el positivo Y luego Con coseno de pi Sobre 6 Que en este caso La matriz Les va a quedar Raíz de 3 Medios Menos 1 medio 1 medio Y raíz de 3 medios Si ustedes después Hacen A por X Esto va a quedar Raíz de 3 medios Por X Menos Y sobre 2 X sobre 2 Más Raíz de 3 Sobre 2 Por Y Y luego Obviamente Lo que hay que hacer acá Es reemplazar Cada una En este caso Esto es por ejemplo X prima Y esto es Y prima Entonces lo que tenemos que hacer Es reemplazarlo En cada ecuación Esa ya les digo La parte más cuentosa Si ustedes reemplazan Este X prima Y prima En cada uno de los términos Y peinan la ecuación Como hicimos en los ejercicios anteriores Van a llegar a lo siguiente Fíjense 5 medios De X al cuadrado Más Y al cuadrado Sobre 2 Más raíz de 3 Por X Menos Y Más 1 Igual a 0 Hay una técnica Por ejemplo Que se Aparte de hacer La compresión de cuadrados Y demás que hicimos nosotros Que es trasladar el centro De la ecuación Es una variante Entonces por ejemplo Nosotros podemos trasladar Las coordenadas De X y de Y Para ver cuánto es cada caso Entonces por ejemplo En este caso Si trasladamos Vamos a tener H que es Menos raíz de 3 Sobre 5 Las variables en X Y luego tenemos K Que en este caso Nos va a quedar Menos 1 Por menos 1 Sobre 2 Por 1 Sobre 2 Que en este caso Nos va a quedar 1 ¿Sí? Y la idea es reemplazar X por X más H Y luego Y Por Y más K Es una forma también Para salir de las variantes De resolverlo de esta manera Entonces en este caso Fíjense Si hacemos todas las cuentas Reemplazamos y demás Nos va a quedar Menos X al cuadrado Sobre 2 25 Menos Y al cuadrado Sobre 2 Quintos Es igual a 1 No se preocupen Si esto les parece que es raro Porque de hecho lo es ¿Y qué es lo que pasa acá? Esto no es ninguna figura O no hay ningún punto Que pueda satisfacer Esa figura O sea No es una edilipse No es una hiperrol No es nada ¿Por qué? Porque nosotros tomamos Dos números exclusivamente positivos Como son el X al cuadrado Y al cuadrado Al ponerlos en negativo Estamos diciendo que Su resta es menos 1 O lo que es lo mismo Si esta ecuación La ponemos en este sentido Estamos diciendo que La suma de dos números positivos Da negativo Y eso por lo menos En los números reales No es posible Así que nada Eso es una de las cosas Que hay que tener en cuenta En este caso ¿Sí?